La escuela inicia este año el programa nacional Conectar Igualdad programa por el cual los alumnos del nivel medio van a recibir una netbook cada estudiante va a recibir una netbook en el año 2011 y en este año 2010 van a recibir un aula móvil los estudiantes del nivel superior Usted quería hacer un llamado a los padres, recomendarles algo a los padres de los alumnos en relación a este programa Sí, especialmente a los papás de los estudiantes del nivel medio de la escuela secundaria que vayan gestionando con tiempo el número de CUIL ante ANSES del estudiante y del padre, madre o el tutor a cargo de ese estudiante que lo tendrán que traer a la escuela así nosotros podemos celebrar el comodato entre la escuela que va a ser entrega de la netbook y el familiar responsable Esto tiene que ver porque cuando el alumno egresa del establecimiento va a llevar precisamente, puede llevar consigo esa netbook Sí, los alumnos de sexto año cuando egresan que han aprobado todas las materias la escuela les hace entrega de esa computadora una entrega definitiva El programa nacional Conectar Igualdad prevé no solo la entrega de netbooks sino paralelamente la capacitación a docentes del nivel medio y de los profesorados también Acercarlos, digamos, a la cuestión digital, a la cuestión informática Claro, la idea es que se pueda aprovechar al máximo este nuevo equipamiento que los docentes estén capacitados para trabajar con sus alumnos con la mayor calidad posible Decía que estas netbooks vienen dotadas de programas, de elementos de estudio de mucha utilidad, son prácticamente una especie de libro o de cuaderno, ¿no? Sí, las dos cosas, la netbook es un libro con muy amplio material, actividades, juegos, libros digitalizados y también es un cuaderno de clase, el alumno puede allí estar guardando su tarea La capacitación está comenzando la inscripción hasta el 5 de septiembre y ya se pueden inscribir vía internet Los docentes van a cursar en forma virtual, por internet y va a durar 12 clases esta capacitación, este curso Nosotros estamos mandando mails si no pueden inscribirse en conectarigualdadeducativa.com que allí deben ingresar sus datos Casi todo el curso va a ser, no cuenta con presencialidades Probablemente exista un encuentro presencial, pero casi todo se va a hacer a través de encuentros virtuales Entonces, los alumnos ingresan a un aula, en este caso los profesores en donde tendrán una clase por semana y a la vez participarán en diferentes foros en los que compartirán opiniones, vivencias, las actividades que están realizando con sus propios compañeros y con los tutores que somos los que de alguna manera los iremos guiando en esas actividades